Amigos, ahora sí, un pollo mono. Hemos visto una sucia y oscura pirateada. Una cosa patosa. Ese va a ser el título, ¿no? Sí, una sucia y oscura pirateada. Bueno, y tenemos, mirá, el indio que viene hablando afuera. Se mete en todas las partidas. Una sucia y oscura. Saludos para Huaco. Saludos para Larry. Hemos dicho que siguen a Busimbels. A las metros, al monstruo. Le mandamos saludos. Estar con la escuela. El indio muy callado. Parece que le dijeron, le pegaron un par de gritos y se calló. No, él me pidió que juegue en serio. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y él te pidió? No le pidas más nada. Es un amigo de toda la vida, yo. No sé, porque no le pidas nada. ¿Pero para qué le pedís? Y claro, vos no le das caso a nadie. Vaya, pierden todo. Por eso, vos juegues tú. Eso es bueno, mirá, eso es bueno. No se jugó hasta más, amigo, así por peor. Una sucia y oscura. Mirá. Eso se fue. ¿Ah, querés cambiar todo? ¿Ya? Ah, ya finalito. ¿Ya finalito? Y bueno. Ah, no querés. Bueno, está bien. No se deja. Ahora, no sé si viste que Sauron se despatarró, ¿no? Despatarraito. Despatarrado. El clavicordio azul. Ah, clavicordio. Clavicordio, sí. Ah, bueno. Y bueno, y metete en donde tenés que ir. O sea. ¿Cuál es eso? O sea. No, no, está ahí. Yo tengo... Yo también tengo eso. No. ¿Qué queremos hacer? Mirá, no se deja. No leí. Esto te queda. Bad boy. Estaba lindo para buscar un hacke en G3, pero no, no. Ahora juegás eso. Ahora no se puede. Pero bueno, que me ha quitado, ¿eh? A ver. Bad boy. Ah, no, joder. No me dejes montar. Muy bien jugado. Abolá que hay chinche. Bueno, acá tenés que ver bien qué haces, ¿eh? ¿De qué se come acá? ¿Te podés abrir a vos mismo? Mirá, 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 mirá. Lo digo y lo repito y no es matraca mía. Obligando. ¿Para qué obligarlo? Está bien. ¿Qué onda menos para el indio? Peón de menos para el indio. Ese que atender. Eso cayó. Piesa seca. Comen lo que veas. Ganar el mate de la Galia. Está cecleando, papá, ¿eh? Ah, no, no. Está cecleando. ¿Aquí lo hay a ver? ¿Está en peces? Sí, no, no. Eso lo tenés que comer, no te queda otra. No te queda otra. Esto es todo por hoy, amigo. Esto es todo para el pinche candela. No, hombre, no. ¿Y con qué defendés eso? Come todo lo que veas. Ahí va, come. Todo lo que te sea leve, come. Todo, come todo lo que encuentres. Comete, comete, comete. Después elegí. Comete lo. No es marea. Se va. Se va Satanga. Se va Satanga. Se va Satanga. Se va Satanga. Satanguita. Se va Satanga. Ay, ay. Eh, 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 eh. Oh, mira, Putito. Putito. Bueno, Pérez. Taque doble. Ah, doble. Ah, era doble. Pero. Era doble. Era doble. Y este era doble. Oh, mirá eso. Era doble. Mirá el mate. Checo, me hacke doble. Checo, me hacke doble. Se lo fue el indígena. Con esa cara espantosa.